Los talleres productivos del DIF municipal se ofrecen de manera gratuita a la población. La capacitación dura seis meses y una vez que egresan las personas... Los talleres productivos del DIF municipal se ofrecen de manera gratuita a la población. La capacitación dura seis meses y desde el primer momento se puede emprender un negocio que les permita generar ingresos para sus familias. Así lo señaló Sandra Eugenia Corral Quiroga, directora del DIF municipal. Sí, son talleres productivos que tiene DIF municipal que se ofrecen de manera gratuita a los ciudadanos que duran seis meses la capacitación y que lo único que tiene que hacer el alumno es traer su material para la elaboración de sus productos. Son talleres que desde el inicio les permiten tener un ingreso porque los productos que elaboran aquí acompañados por el profesor que es quien los capacita ya se los llevan hechos y ya los pueden vender en lo inmediato. Entonces, eso les genera un ingreso en lo inmediato también, pues que les permita entusiasmarse para poder continuar con su negocio cuando termine su capacitación. ¿Más o menos cuántas personas tienen en estos talleres? Ahorita tenemos aquí aproximadamente 20 en el taller de panadería, tenemos 30 aproximadas en el taller de belleza, tenemos cinco o seis niños en el taller de productos de cantera que aprenden también a hacer desde macetitas y demás, que eso no solamente les sirve para la venta sino como terapia ocupacional también. Tenemos este taller de carpintería donde se hacen muebles, muebles completos. Y bueno, tenemos una serie de talleres que le permiten a la gente capacitarse en un oficio productivo para ser autosostenibles. ¿A quiénes se dirigen estos talleres, director? ¿A quiénes pueden ingresar? Bueno, nosotros recibimos desde niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres. Quienes tengan ganas de capacitarse pueden venir porque además aquí son de manera gratuita.